Bueno, vamos a por el día 12 de febrero. Es un día de caballo de fuego. Vamos a la carta a ver qué nos encontramos. Miren qué rojo se nos presenta el día. Gente que es fuego ya notarán el cambio del año pasado a este. Hoy tanto la madera como el fuego están muy fuertes. Pero a pesar de eso tenemos un na yin con sintonía de agua. Muy interesante. Y les digo que es muy interesante porque según el calendario tongshu hoy tenemos un día donde la constelación Qin es la que tenemos presente. Qin significa corazón en chino. No voy a entrar a hablar mucho sobre el calendario tongshu porque esto en realidad da para otro vídeo. Si quieren que les hable del calendario déjenmelo aquí en los comentarios para saberlo. Pero lo importante de hoy según mi criterio es esa presencia tan fuerte de madera y fuego con una nota musical de agua de trasfondo en un día donde la constelación Qin es la que rige. En la astrología china las constelaciones forman parte de los que se conoce como los 28 lodges lunares que se utiliza para dividir el zodíaco chino eclíptico. Especialmente esta constelación Qin de corazón ya con su nombre mismo pues podemos ver que implica una conexión con cualidades con símbolos asociados al corazón. No sólo en un sentido más físico de como órgano sino también emocional y espiritual por supuesto. En la medicina en la medicina tradicional china y en su filosofía también el corazón no sólo se considera el centro del sistema circulatorio sino que también es como el asiento de la mente y también del espíritu. Es lo que se conoce como Shen. Por lo tanto una constelación asociada con el corazón podría simbolizar sin duda temas relacionados con la emocionalidad, con la inteligencia, la pasión, la intuición y también la conciencia espiritual. De ahí que me resulte muy interesante que el na yin de hoy sea agua porque tenemos esa emocionalidad presente también a través de la constelación Qin, la del corazón, que por cierto corresponde, el correspondiente occidental de Qin es Antares. Antares es el nombre de la estrella Alpha Scorpi que es la más brillante de la constelación de Scorpio por si quieren salir a buscarla. También tenemos una media combinación triangular entre caballo y tigre. Cuando aparece una media combinación triangular esto nos indica que hay como bastante potencial para una sinergia, un beneficio mutuo entre las partes que están involucradas pero también señala que bueno se podría alcanzar como un mayor equilibrio o completitud si se incorpora pues el elemento o signo faltante para formar una combinación total de tres. En términos prácticos esto puede manifestarse como situaciones o relaciones que tienen un buen comienzo, una base muy sólida pero que requieren como algo más adicional para alcanzar ese máximo potencial. Por ejemplo para que se cumpla un mayor equilibrio haría falta en el día de hoy haría falta como tercer signo el perro así que si tú tienes perro en el año de nacimiento por ejemplo pues podrías tener una buena sinergia entre este día y el mes. ¿Cómo es un día de caballo de fuego? Bueno el caballo de fuego es amistoso es generoso es ardiente destaca mucho porque tiene capacidad para atraer y sobre todo para mantener la atención tanto de amigos como de desconocidos gracias a la pasión que tiene y al carisma. No es particularmente conocido por su lealtad en las relaciones me refiero a las amorosas comportándose pues como se esperaría de un espíritu totalmente libre y aventurero. Este signo disfruta explorando nuevos lugares y difícilmente se va a conformar con trabajos que sean muy monótonos como lo típico de oficina. Prefiere profesiones que le permitan estar en contacto con la naturaleza como por ejemplo jardinería, arqueología o profesiones que le ofrezcan esa oportunidad de viajar, de moverse frecuentemente. Teniendo en cuenta estas características pues un día de que estamos bajo esta influencia de caballo de fuego es perfecto para actividades al aire libre especialmente en entornos que sean naturales pero es importante mantener como la atención en las relaciones sobre todo las amorosas especialmente en las que son relaciones nuevas también se aconseja como mucha cautela para no iniciar situaciones emocionales o compromisos que no se puedan manejar o concluir adecuadamente tal como se puede ver en la carta base hay fuego pero también hay agua hay mucha emotividad ¿Qué nos dice el hexagrama hoy? Ya saben que hoy tenemos el hexagrama 28 la preponderancia de lo grande arriba está el lago y abajo tenemos el viento la madera si se fijan hay cuatro trazos fuertes en el interior y dos líneas débiles en el exterior vamos a ver qué nos dice el dictamen dice la preponderancia de lo grande la viga maestra se dobla por el medio es propicio tener a donde ir logro vamos a traducir esto de forma sencilla este hexagrama habla de una situación en la que como que hay mucha presión o hay más demanda de la que se puede soportar es como si tuviéramos un edificio con un techo demasiado pesado para unos cimientos que son débiles o alguien intentando cargar algo mucho más pesado de lo que sus piernas podrían aguantar y está como casi a punto de caerse la imagen se compara con las vigas de un techo que están como forzadas por el peso que está a punto de quebrarse básicamente es una advertencia sobre los riesgos de sobrecargarse o sobre exceder los límites de lo que realmente podemos manejar este mensaje nos puede sugerir que estás abrumado porque las exigencias de tus responsabilidades superan tus capacidades o superan tus recursos disponibles y te pueden llevar a un estado de angustia puede ser que te estés comportando de manera a lo mejor demasiado agresiva o egoísta o rígida o todo lo contrario que te sientas como intimidado demasiado débil pasivo frente a tus retos la recomendación aquí es hacer una pausa para evaluar honestamente tus habilidades y decidir el mejor enfoque para manejar la situación además el texto también nos está indicando que incluso en este contexto que es desafiante existen oportunidades muy válidas para el crecimiento si eliges actuar correctamente y mantener tus principios a pesar de los obstáculos tu entorno puede estar como lleno de caos pero si las cosas van a mejorar o deteriorarse realmente dependen únicamente de tus acciones y decisiones ten en cuenta que con mucha probabilidad te has estado preparando para enfrentar este momento durante mucho tiempo a primera vista puede parecer que la situación es demasiado muy grande para ti que es una carga demasiado grande que te está sobrepasando sin embargo si pones todo tu esfuerzo en actuar de manera correcta y consciente vas a encontrar apoyos en fuerzas que no puedes ver y esto te va a permitir superar obstáculos y triunfar hoy es muy buen día aunque no lo parezca por lo que acabo de decir para que tengamos resultados duraderos es un momento apropiado para emprender actividades de largo plazo planificar y finalizar asuntos ya de forma definitiva sin embargo hoy no es un día para exponerse a riesgos físicos o a procedimientos médicos que sean serios bien, como siempre les voy a dejar los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy compartan, denle un me gusta al vídeo y suscríbanse para estar al tanto nos vemos mañana ¡Gracias por ver el video!